Descubre la forma ideal de tener la temperatura perfecta en tu hogar independientemente de la estación del año, sin sorpresas en la factura y de una manera totalmente sostenible y comprometida con el medio ambiente. Desde Vía Célere te presentamos la geotermia. La energía geotérmica es la energía almacenada en forma de calor por debajo de la superficie sólida de la tierra. Esta se renueva como consecuencia del flujo de calor geotérmico que asciende desde el interior del planeta y de la radiación solar que calienta la superficie del suelo. Con la instalación adecuada, en invierno la bomba de calor geotérmica extraerá el calor del suelo y lo transferirá directamente a nuestra vivienda. Asimismo, en verano extraerá el calor de la vivienda, transfiriéndolo directamente al suelo. De esta manera, nuestra vivienda producirá calefacción o refrigeración a través de suelo radiante, así como agua caliente sanitaria. Tener una vivienda con geotermia nos ofrece numerosos beneficios de confort, como liberación de espacio en la vivienda al eliminar radiadores y la caldera individual. Misma sensación de confort que con un sistema convencional a menor temperatura ambiente y mayor sensación de confort al repartirse el calor de forma uniforme desde el suelo de cada estancia. Asimismo, la geotermia nos ofrece beneficios económicos, por la eliminación de costes de suministro de gas y mantenimiento de caldera, por la eliminación de la instalación y mantenimiento de paneles solares y equipos de aire acondicionado, entre otros. Además, al tener calificación energética A, tus consumos energéticos se reducirán notablemente, consiguiendo importantes ahorros económicos. Y esto no es todo. Esta energía también nos ofrece beneficios medioambientales. Al tratarse de una energía limpia y renovable, se reducen las emisiones de CO2 y se obtiene un ahorro energético del 79%. En Vía Célere apostamos por la innovación e implantación de sistemas cada vez más eficientes. De esta forma, conseguimos edificios más sostenibles y comprometidos con el medioambiente. Por esto, nuestras nuevas promociones ya cuentan con instalación de geotermia. Vive la experiencia Vía Célere. Vive la experiencia Vía Célere.